El pitcher ribense Erasmo Ramírez, que juega actualmente con los marineros de Seattle, fue elegido por segundo año consecutivo como atleta del año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua. Durante la elección también se dio nombre al Mejor Atleta Amateur, atleta infantil, el ranking de los 10 mejores del deporte nicaragüense, al dirigente Deporte, Federación y Cronista Deportivo más destacado del 2013. Los voleibolistas Gerald Umaña y Henry Hernández fueron honrados en pareja como Mejores Atletas Amateur, mientras que Axel Morán, el más valioso en el pasado panamericano de béisbol, obtuvo el título de atleta infantil. Dentro de los escogidos también aparece el nombre de Ever Cabrera, el que encabeza la lista de los 10 mejores del deporte pinolero.